si alguien dice i need to get my fix i need to get my fix qué quiso decir sabemos que fix puede ser arreglo arreglar parece tener otro significado fix también es la dosis que una persona adicta a las drogas necesita para sentirse bien este es un significado informal ah y si alguien dice i need to get my fix literalmente necesito conseguir mi dosis eso significa que esta persona es drogadicta no necesariamente fix también se usa para describir algo que necesitas experimentar constantemente así como una droga una adicción por ejemplo alguna comida favorita puede ser tu fix cierto tipo de música puede ser tu fix algún programa de tv etc la gente lo usa en son de broma el café es mi dosis diaria coffee is my daily fix coffee is my daily fix es decir que a esta persona le gusta tanto tomar café que es como su adicción si hablamos de una persona que le encanta subirse a las montañas rusas y quiere dar a entender que tiene ganas de subir a una de ellas ahora necesito tener mi dosis de adrenalina i need to get my adrenaline fix i need to get my adrenalin fix ah pero recuerden que la palabra más común por dosis es dos si se habla de tomar una medicina cuál es la dosis recomendada what is the recommended dos what is the recommended dos hermoso el quién me y Gracias por ver el video.